¡Muy bien, Sportacus! ¡Quítate la venda! ¡Sorpresa! ¡Guau! Esto es lo que yo llamo una sorpresa de dulces sanos. ¡Sí! ¡Bing, dang, digi, digi, dang! Es lo que yo canto cuando bailo, bailo, bailo. ¡Bing, dang, digi, digi, dang! No tiene sentido que matar. ¡Vamos a bailar saltando! ¡Es divertido bailar así! ¡Ahora ven, ven, salta así! ¡Una vuelta y ya salimos juntos, juntos, juntos! ¡Uno, dos, a girar! ¡Da la vuelta y baila así!